buenas tardes a todos como le va mi nombre francisco estamos con un nuevo tutorial de nuestra consultora texalta ya sabes que estamos en youtube y te puedes suscribir a nuestro canal en esta oportunidad vamos a hacer unos comentarios sobre una imagen de un tablero eléctrico que no nos ha enviado un seguidor de nuestra página en facebook fíjense acá tenemos un tablero eléctrico que tiene una envolvente de material aislante como se aprecia en imagen recuerden ustedes como anterior dijimos que es a veces que es un plástico reforzado que esté en instalaciones eléctricas donde por ejemplo instalaciones eléctricas de inmuebles con destinados a vivienda está permitido por la reglamentación el empleo de este envolvente de material aislante bueno la cuestión que queremos analizar que no ha pedido nuestro seguidor de la página en facebook es ver esta situación sí que éste se aprecia no cierto en la salida del interruptor termo magnético que actúa como cabecera de ese tablero eléctrico este termo magnético que si bien no es legible por la calidad de la imagen datos no cierto marca este corriente asignada curva y demás pero se puede ver que es un interruptor termo magnético bipolar que tiene el ingreso por los bornes superiores bien el color celeste imagino de este conductor será será el neutro y el rojo están haciendo la parte viva o la fase de ese circuito seccional que deriva o proviene de algún tablero que está a voz arriba dios quiera bien éste viene de un tablero eléctrico éste bien pero la situación está planteada acá en este círculo fíjense en ahí que nuestro colega nos envía esta imagen donde se observa que en este tablero eléctrico tenemos por borne 1 2 3 4 conductores en el siguiente borne de salida 1 2 3 3 3 4 conductores unipolares en un mismo borne yo le explicaba que la regla es un borne un conductor bien y no consultaba sobre una posible solución a esta problemática que afronta su tablero eléctrico y antes de dar detalles sobre en nuestra opinión que lo que podría llegar a ser fíjense sigamos haciendo la inspección visual de esta tablero eléctrico desde el borne desde el borne de esta llave termomagnética derivan cuatro conductores unipolares colores serestes que alimentan el primer borne de la primera llave que está yuptapuesta el segundo el primer borne de entrada no es cierto de una segunda termomagnética y así hasta cuatro termomagnética que tendrán imagino yo porque no me estoy guiando de esta imagen la alimentación de circuitos terminales cada una de ellas porque aquí tienen los conductores de salida no es cierto en los tableros eléctricos imagino que alimentan cargas lo que nosotros denominamos circuitos terminales salvo el cuarto que tiene conexión en los bornes superiores pero no tiene este en los bornes inferiores circuitos que alimentan cargas aguas abajo solamente está ahí no sé por qué habrá estado de esa manera pero bueno no es cuestión de este vídeo la idea es tratar de buscarle la vuelta y dar una opinión en nuestro caso de cómo podría solucionarse voy a hacer entonces un a ver cómo podríamos hacer para plantear esto primero quiero que nuestro colega nuestro colega este sepa que la regla esta de un borne un conductor que siempre mencionó yo proviene de esto dice la reglamentación de la asociación electrotécnica argentina la ea 93 64 que es el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles que las conexiones no es cierto de los dispositivos de maniobra y protección en los tableros debe permitir lo siguiente estas conexiones de estos dispositivos deben realizarse de manera cómoda también sin intervenir en los restantes dispositivos cuestión que no se observa en este tablero si vuelvo la imagen y veamos esto yo lo voy a graficar ahora en esta diapositiva yo tengo como cabecera este interruptor automático no es cierto sin mayores datos porque no se aprecia en imagen que nos borne de salida derivan cuatro conductores por borne que alimentan cuatro interruptores automáticos que están justo apuesto y contenidos en el mismo tablero bien hasta ahí y ahí siguen los otros la idea es mostrarles esto entonces dijimos que de la salida viene un conductor alimenta el ingreso no es cierto de la segunda llave termomagnética y desde el mismo borne otro conductor que alimenta la segunda perdón si la segunda llave termomagnética en sus bornes superiores la instalación de estos dispositivos debe ser cómoda y debe ser debe ser de a fin de que en su montaje o en su conexión o remoción no debe interferir en los restantes dice la reglamentación fíjense en esta situación como este tablero no verifica lo que solicita la reglamentación por ejemplo si yo quiero reemplazar esta línea o este conductor que es de mi segundo termomagnético lo que debería hacer es remover o desajustar el tornillo del borne de salida de la llave termomagnética que actúa como cabecera pero cuando yo desajusto por decir de alguna forma ese borne no solo saldrá el conductor que alimenta no es cierto el ingreso de mi segundo termomagnético sino también afectará la alimentación de mi primer termomagnético cuestión que la reglamentación no me permite porque dice que la conexión y la remoción debe ser cómoda y no debe interferir a los restantes dispositivos a los restantes dispositivos de maniobra y protección contenidos en el tablero es por eso que este tipo de práctica está mal o no está permitida esa vendría a ser la palabra técnica acá hay una cuestión ya que estoy y siempre lo digo ¿no? alguno dice está prohibido por la reglamentación la verdad que la reglamentación no tiene la entidad para prohibirme nada guarde es su cuerpo normativo permite o no permite no prohíbe es yo sé que alguno dirá no mira pero bueno también es una palabrita nosotros somos profesionales y tenemos que tener definidos digamos asimilados bien los conceptos ¿si? entonces no permite justamente por esto porque no va a permitir la conexión y la remoción de los otros dispositivos porque fíjese afloja acá y se afectan todos los dispositivos de protección de los circuitos terminales aguas abajo ¿cuál es una solución? me hablaban de que la reglamentación permite utilizar la derivación con conductores unipolares por supuesto con una sección adecuada una derivación entre que alimente cada uno de estos digamos así yo tengo acá a ver tengo acá una diapositiva fíjense en esta situación hay que mostrar acá es que agarrar un conductor y hacer tantas derivaciones en T para tantos tantos dispositivos de protección para tantas entradas en los dispositivos de protección cuestión que está permitida por la reglamentación pero cuando la cantidad de circuitos de salida es 3 o menor a 3 menor o igual a 3 circuitos de salida cuando esa situación se da nosotros podemos hacer lo que se ve acá en la imagen la sección de este conductor principal generalmente es la misma sección de la que alimenta el dispositivo de cabecera de ese tablero eléctrico bien de ahí se hacen las derivaciones que por lo general también se trata de conservar esa sección pero hasta 3 cuestión que no se puede hacer o practicar en este tablero eléctrico de la imagen que nos mandan nuestros colegas fíjense por qué porque tenemos cuatro circuitos de salida es decir mayor a 3 entonces esta práctica no se podría realizar no estaría permitida para el presente tablero para el tablero de la imagen que estamos viendo bien aclaro eso entonces que dice la reglamentación que cuando superan más de 3 circuitos de salida lo que debemos hacer nosotros es utilizar utilizar por ejemplo peines de distribución como se ve acá en la imagen barras o borneras debidamente calculada perdón si barras o borneras o peines de distribución que se venden se comercializan en la mayoría de los locales comerciales del sector por ejemplo este es un peine de distribución vienen bipolares y tetrapolares fíjense que tiene una aislación la parte conductora está en su interior y va encastrando en cada uno de los borner de los dispositivos de maniobra y protección entonces el mensaje es esto no va evitemos los puntos calientes por falsos contactos o sobrecarga en los bornes de conexión los veo en la próxima que anden bien y